hola hermosa hermoso muchas gracias por estar aquí y por ver este vídeo hoy voy a responder algunas de las preguntas que me hiciste en el vídeo anterior por ejemplo cómo se hace la máquina de radiónica resulta que hace tiempo atrás yo hice un tutorial en youtube de cómo hacer la máquina así que lo posteé en el comentario fijado para que lo revises si lo quieres construir o sea tutorial ya te lo hice y también te hice el vídeo de cómo usarla una de las preguntas que me hiciste fue de dónde saco el material que te doy en los vídeos la verdad es que yo leo libros y de esos libros hago un resumen y ese resumen es lo que a veces te leo por ejemplo aquí tengo uno de los libros que he estado leyendo y te voy a leer una parte que hable sobre los metales de los indispensables para el organismo son el hierro el zinc y el cobre porque estos tres se ayudan mutuamente dice así el hierro no puede considerarse con propiedad un oligoelemento ya que el cuerpo humano posee una medida de tres o cuatro gramos una cantidad nada despreciable dos gramos y medio están contenidos en la hemoglobina que en virtud de su contenido en hierro resulta indispensable para transferir el oxígeno a las células de los tejidos en contacto con el aire que convierte en oxy hemoglobina para más tarde volver a su situación anterior tras haber cedido el oxígeno a las células que necesitaban igualmente el hígado y los órganos hemopoyéticos es decir productores de sangre médula ósea base contienen hierro dicho metal reúne otras importantes funciones de oxidación oxigenación de la célula y forma parte de la elaboración de algunas enzimas siendo insustituible asimismo en el transporte de los electrones el organismo elimina una pequeña cantidad del hierro que posee a través de las excreciones intestinales y urinarias la mujer lo pierde también durante el ciclo menstrual por otra parte durante el periodo de gravidez lo cede al feto y después del parto al bebé a través de la lactancia pero en gran parte el hierro utilizado por el organismo se guarda como reserva en el hígado y en el vaso en combinación con una proteína resulta por lo tanto imprescindible reintegrar a través de la alimentación este precioso elemento el perejil por ejemplo es muy rico también la yema de huevo la carne y el hígado lo contienen en buena cantidad el pescado algo menos la verdura sobre todo las espinacas y la fruta fresca lo integran en cantidad variable pero siempre abundante también la soya un elemento no muy utilizado en occidente contiene hierro junto con sustancias proteicas muy útiles igualmente el cacao las lentejas y las judías presentan cantidades no desdeñables de hierro mientras que la leche es pobre es preciso recordar no obstante que la utilidad fisiológica de este metal está estrechamente ligada a la presencia del cobre el magnesio y el cobalto la carencia de hierro provoca inevitablemente un estado de anemia hipocrónica es decir una disminución del número de glóbulos rojos en la sangre acompañada de todas las graves consecuencias que de ellos derivan actualmente en estos casos se tiende a no prescribir sólo el hierro bajo forma de medicamento sino en asociación con los oligoelementos cobre magnesio y cobalto en mi línea de oligoelementos también saqué el hierro hasta el hierro yo dejo que todas las partículas queden en suspensión y lo convierto a un estado plasmático o sea este hierro está en estado plasma y el agua que hay arriba agua de cristales y también tiene lucecitas pequeñitas que se pueden ver si está todo apagado porque está en estado de gas un gas más pequeñito nanométrico por lo tanto penetra más fácil al cuerpo yo se lo comencé a hacer porque había leído sobre un científico que decía que las propiedades del hierro dan telepatía y clarividencia y eso me interesó en mi experiencia personal cuando lo empecé a usar cuando lo empecé a tomar si me pasó de que por ejemplo pensaba una persona y esa persona me hablaba cuando vivía con mi familia por ejemplo una vez escuché a mi tío que estaba buscando su cargador y le escuché decir en su mente un montón de groserías que porque no lo encontraba y ahí me di cuenta que si funcionaba yo lo hago con hierro puro y de ahí extraigo el ganz de fe así que este científico afirmó que el ganz de fe de hierro permite el desarrollo de la clarividencia permite el desarrollo de la telepatía balance mental restablece comunicación interneuronal aumento del flujo energético energía sistema nervioso como te dije antes el elemento hierro viene de los meteoritos caídos del cielo por eso todos los antiguos le atribuyen al hierro un poder mágico ya que contiene propiedades que hacen evolucionar tu conciencia y además fortalece el cuerpo tu sistema y tu sangre si quieres pedirme un hierro simplemente escribirme al número que te voy a dejar abajo también tengo hormuz, oro, plata, zinc y cobre que sirven para distintas cosas en los próximos vídeos te voy a ir hablando sobre ellos y en mi catálogo vas a poder ver los precios de los productos y dependiendo de cada país varía porque el envío es diferente así que te mando un beso un abrazo y muchas gracias por estar aquí nuevamente y por ver este vídeo